Si mi compañera hubiese estado en el pleno, pues perfectamente, pues a lo mejor no hubiese salido este reconocimiento de deuda. También miente porque dice que se hubiese quedado sin suministro eléctrico en muchos edificios municipales. No es cierto porque los edificios municipales, las compañías eléctricas tienen una sentencia ya que dice que si son servicios esenciales no se les puede cortar la luz. Así que, bueno, se cortarían algunos edificios, pero no en los 30 edificios que tiene el Ayuntamiento de Arrecife.